Hola, soy Víctor y tengo 23 años. Hoy os quería traer algún recuerdo que tengo de cuando estaba en el Padre Cijón. En el Festival de Libros tratamos de interpretar a ciertos científicos que renombran a lo largo de la historia. Yo en concreto jugué el papel de Leonardo da Vinci. Y también tuvimos otra actividad muy interesante que fue traer al pintor Cachaldora en la que tuvimos la oportunidad de conocerlo, de tratar con él y de reinterpretar algunas de sus obras. Y lo que me aportó el Festival de Libros fue sobre todo entender la importancia de la lectura. Porque nosotros cuando leemos podemos aprender a estructurar nuestro pensamiento y pensamos de una manera más libre y con sentido crítico. Y nada, que tengáis un buen Festival de Libros. Hasta la próxima.